A mucha distancia, ¿no? Ambos estados que también hablamos idiomas muy diferentes, además de esa separación por miles y miles de kilómetros, pero sin embargo, a pesar de la distancia y las diferencias, hemos podido construir una estrecha relación con nuestros pueblos, tanto Japón y Bolivia. Hoy estamos aquí precisamente para celebrar dos hechos muy importantes que nos unen en la historia. La conmemoración de los 125 años de la llegada, de una gran llegada, de la comunidad japonesa a Bolivia y los 110 años de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros estados, Japón y Bolivia. Allá por el año 1899 se produjo la llegada de muchos japoneses y japonesas a Bolivia. Desde ese momento se han conformado en nuestra tierra una comunidad japonesa que durante más de un siglo han contribuido al desarrollo de nuestro país y han dejado una huella imborrable. También nos toca conmemorar 110 años, 110 años o 110 aniversarios del establecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestros países. Este establecimiento se dio un 13 de octubre del año 1914. Han transcurrido 11 décadas que han estado marcadas por distintos momentos que han fortalecido nuestras relaciones diplomáticas. En este tiempo ha prevalecido la amistad, el respeto mutuo y la convivencia. La comunidad japonesa, las relaciones diplomáticas han sido un modelo para nuestro país en ese marco de ese respeto, también en el respeto de nuestra política interna. Así que quisiéramos que realmente ese modelo sea un modelo que se reproduzca para todos nuestros diplomáticos y para todos nuestros vecinos que conviven en nuestro país. Hoy nos reunimos precisamente para conmemorar esa amistad. Por ello, en la gestión pasada acordamos lanzar un concurso abierto para la elaboración de un logotipo que represente los 110 aniversarios de establecimiento de las relaciones diplomáticas y los 125 años de la llegada de japoneses a Bolivia. Y ese es el logotipo que ha ganado ese concurso, que se presentaron muchísimos, muchísimos. Y también quiero agradecer a quienes han participado en este concurso y felicidades por aquellas personas que han ganado. Este lo hemos logrado, este logro le queremos compartir con todos ustedes quienes nos acompañan en este momento. Y no solo quienes nos acompañan aquí, sino queremos difundir en todos los espacios que sean posibles. Esta es una muestra más de las buenas relaciones bilaterales que hoy vivimos. La integración de nuestros pueblos, la integración también de nuestras culturas, tanto Japón como Bolivia, que tenemos culturas diferentes, pero capaces en ese marco de la complementariedad, de la valoración. Finalmente creo que este es un momento adecuado para ser presente y reafirmar el interés que tenemos de continuar fortaleciendo las relaciones entre nuestros pueblos y los vínculos históricos que nos han unido siempre a nuestros pueblos. Quiero que me ayuden a decir ¡Hayaya, Japón! ¡Hayaya, Bolivia! Y muchas gracias. Gracias.